Los televidentes pueden sintonizar ya la señal de Canal San Roque Televisión en el mismo canal de la señal de televisión Campo de Gibraltar, el canal 28TDT, por lo que probablemente ya la tengan sintonizada y memorizada en sus televisores, en la que toda la programación de Canal San Roque Televisión podrá verse en el citado canal. En esa programación se incluye el programa especial diario de dos horas de duración que desde el recinto ferial se realizará con motivo de la Feria Real de San Roque. En dicho programa se recogerán entrevistas, reportajes y todo tipo de imágenes y testimonios sobre la Feria Real. El alcalde y presidente de Multimedia, Juan Carlos Ruiz Bois, ha señalado que ha logrado iniciar legalmente estas emisiones tras un largo camino, con el objetivo de llenar el hueco de la falta de información televisiva de San Roque y poder llevar a todos los sanroqueños la actualidad sanroqueña, así como reportajes, entrevistas, etc. La empresa municipal Multimedia y Televisión Campo de Gibraltar firmaron el pasado 20 de julio el acuerdo que regirá la emisión durante 50 meses de Canal San Roque Televisión a través de TDT. Desde ese momento se ha estado solventando las cuestiones técnicas pendientes para poder emitir. Juan Carlos Ruiz Bois y José Antonio Gómez Amado, gerente de Televisión Campo de Gibraltar S.A., fueron los encargados de suscribir el contrato. El primer edil mostró su satisfacción porque este acuerdo permite optimizar los recursos. El ayuntamiento hace una importante inversión en los medios de comunicación municipal, pero faltaba entrar en los hogares de los sanroqueños y sanroqueñas a través de la televisión digital. El alcalde recordó que hace unos meses se intentó a través de la TDT de proximidad, pero la intervención del Gobierno central frustró esta experiencia. Ahora, mediante este acuerdo, Televisión Campo de Gibraltar presta su señal unas 20 horas al día para que Canal San Roque la llene de programación local, en la que no solamente se verán reflejadas las actividades que realice el ayuntamiento, sino también las que lleven a cabo los colectivos de toda índole radicados en el término municipal de San Roque. Además, se va a poder acceder a una audiencia de ámbito comarcal a la que se tratará de ofrecer un conocimiento de la oferta comercial, deportiva, turística y cultural, que sirva para atraer visitantes al municipio procedentes del resto del campo de Gibraltar. Este procedimiento abierto se restringía a las empresas que cuentan con licencia de TDT, privada para el ámbito del campo de Gibraltar, Televisión Campo de Gibraltar, Canal 19 y Agrupación Radiofónica. Si bien solamente se presentaron al mismo dos de ellas, Multimedia de San Roque se asumirá, con sus medios económicos, los gastos derivados del centro emisor y distribución de la señal.